Música Es mi cuerpo, el mirador, el muerto de mi cabina Es lo que te doy, mi vida es el Señor Es mi amor también, es mi dolor Es la ilusión, mis sueños Es mi voz, soy mi llorar Es mi canto y mi oración Toma mi vida Volta en tu corazón Abra en tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vida en tu sangre Y a mi Señor Enjuévame Limpiame Insálvame Es lo que te doy No solo yo, Señor Estamos también Entre mi hermanos Es la peor La cante, el orden La armonía Es felicidad Es un canto Yo tengo que olvidar Yo bailaria Volta en tu corazón Abra en tu mano y llévame, cambia mi sangre en tu sangre y si vino en tu sangre ya mi Señor te repame, líneame y sálvame y llévame, llévame y sálvame